Música Su voz era, pues, como una gruesa, así como estaba, así, moreno, moreno, o sea, gordito en su cara, cachetón, su boca pequeña, orejas pequeñas, su cara, dice, redonda, su nariz, este, afilada, su ceja poblada, lo que tiene de su dedo, lo tiene una cicatriz aquí, porque era alambre ahí, nos atravesamos para allá, a traer agua al pozo, y se rajó con un alambre, y le creó su cicatriz grande, así, grandota, ancha, gruesa, acá, él cuando se arreglaba, se ponía una bermuda, y sus tenis, y sus tines, y pues, no es por afamarlo, pero se veía, ahora sí, su vapor, bien bonito, sí, se veía bien, y este, y le decía yo a mi nuera, Carlos, se ve bien bonito, mi hijo, le dice, no diga usted bonito, diga usted que se ve bien guapo, lo que sea, le dije, pero se ve bien, él no terminó su primaria, o sea, la primaria, de primaria, sí, no fue a la secundaria, de chiquitos nos los llevamos a trabajar a Sonora, por primera vez, él tenía 11 años, él allá de 11, de 12, hasta los 15 años, cuando se accidentó de su dedo, anduvo de tortillero, anduvo bacheando, cuando era, pues, como ahorita, que es, no hay, ya corte de caña, eran las bacheadas, donde se iba él, con mi hija, este, regaba abono, con su papá, lo llevaba a chapear, el día que no iba a la escuela, él era, que iba al campo, él agarraba su machete, su camisa, y se subía con el que venía a traer lonche, y se iba, cuando veo, iba llegando con su morralito de lonche, llegaba corriendo, tiraba la mochila, agarraba el azadón, y se iba corriendo, cuando lo vi, ya andaba haciendo ruido ahí dentro de la caña, ahí, ya venía, dice, te vine a ayudar, papi, dice, sábado y domingo, me iba a ayudar a cortar caña, dice, papi, te vine a ayudar, dice, para que ganes mucho, dice, mañana, vamos a ir al fuego, le digo, sí, mi hijo, mañana, y así, nos íbamos al fuego, llegábamos a la casa, y, pues, cuando bachaba, pues, traía a sus 700, le quedaba, o 350, porque ganaban algo entre ella, él y Lupe, y se cooperaban, iban a comprar bisteces, compraban refresco, y así, cualquier cosa para comer. Como quemaban la caña, y como era, como por entre marzo, abril, mayo, esos calores, y quemaban la caña, y, este, le brotaba mucho la miel, y lo que decía él, ya no me ayudaba a cortar caña, se sentaba, o andaba ahí, adentro de los surcos de caña, y andaba apurado, este, quitándole la miel a la caña, y dice, papi, dice, ahí, harta miel, dice, y andaba para allí, para acá, y le hacía así a la caña, y dice, mira, papi, ahí, harta miel, dice, y yo comí, le digo a su mamá, yo estaba apurado, le digo, Carlos, allá cortando, y le decían hacer tomar metálico, y comiendo miel, dice, y se ponía a comer harta miel, ahí, en la caña. No se preocupaban los dos, pero fueron muy rápidos en el trabajo, en el corte de caña, y en el corte de la uva, los primeros, los primeros en salir en todo. Yo me acuerdo que, que íbamos al corte de caña, y pues como yo, ellos eran más rápidos, y como se acababa el corte de caña, y cada quien va en sus tramas, iban los dos, y me iban a ayudar rápido, me sacaban, a la uva también, estábamos sacando charolas de uva, corriendo, y cuando, antes de las cinco, cuando ya decían, vámonos, vámonos, saquen su fruta y vámonos, ellos ya tenían varias charolas llenas en el suelo, cortaban hojas para hacer más cajas, porque nos pagaban a 12 pesos la caja. Cuando se trataba de que él, veníamos de allá, pues él traía su dinero, Oscar también, nosotros yo y él, lo junto al dinero. Él me había dicho, que ya no quería estar en la casita, porque la casita de nosotros estaba cayendo, cada que llovía, se metía al agua, a donde él dormía, se boteaba mucho, y pues él ya no, no le tocó ver esto, y si viniera, pues se iba a contentar, porque dirá que pues, que pues está aquí, y no se va a mojar, donde esté durmiendo, al lado como vivíamos allá. Y ya nomás de ahí, de la entrada de la estación, en la carretera, ya no llegó para acá. Que ahorita para el 4 de octubre ya va a ser 4 años, que él no, que él no está aquí. Mi hijo el día sábado 4 de octubre, salió de la casa con su amigo Carrasco, José Carrasco, en la tarde cuando ya venía para la casa, que venían bien mojados, porque venían en una moto, ahí donde está el autolavado de ahí, ahí estaba la policía municipal de Omeal, y ahí los pararon y los revisaron, pero pues no les encontraron nada. Pero luego ahí, en la otra entrada que viene ahí, ahí salió la policía estatal, la de 1715, y ahí lo levantaron a mi hijo. Desde ese momento no he sabido nada de él, solo sé que se lo llevaron los estatales. Hasta ahorita mi denuncia está pendiente, no se ha hecho nada. Nosotros siempre lo estamos recordando, siempre lo andamos recordando, porque pues entramos allá al cuarto, que ese cuarto era para él, porque antes de que se hiciera la casa, dice su mamá que le dijo que ahí quería ese cuarto para él. Entonces nosotros salimos y entramos, teníamos sus pollos, le mandé a hacer sus cuadros, cuando una vez le mandé a hacer el primer cuadro, venir llevándome el camino, pues aquí yo pienso que lo más importante es que de mi hijo, pues, saber dónde está. Llévenme usted allá donde los tiene, y yo no quiero cárcel para ellos, nomás quiero que me digan qué le hicieron a mi hijo, o dónde está, dónde lo voy a encontrar, nomás eso quiero saber. Yo no quiero cárcel para que le digan, no, pues que los metan a la cárcel, que los golpeen, que a ver qué les van a hacer. Digo yo, no, le digo, y allá Dios, Dios sabe qué castigo le va a poner ahí, le digo, yo tengo la esperanza de que algún día, que algún día voy a saber algo de él, esté como esté mi hijo, algún día, algún día nos vamos a encontrar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!